Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras. Hola mejorcitas queridas, ¿cómo estáis? Una semana más. ¿Cómo os ha gustado el programa de la semana pasada que estaba ahí medio endiferido, el de Galicia, que nos estáis ahí mandando unos bikinios y unas cosas. Es espectacular, que no paráis, qué gusto. Antes de empezar, quería yo preguntarle a mi querida compañera Inés Hernández cómo tiene la espalda de sostener sobre ella esa cantidad de pelucas y variedad y sobre todo la calidad moral de una generación completa. Inés, ¿cómo andas? No, por favor, ya será menos. Pues nada, hija, hemos pasado una semana divina ahí en el Benidormes. Una semana estupenda y preciosa. Madre mía, empezamos con ese cigarrito de bienvenida de, bueno, pues efectivamente exigiendo el alto al fuego a Israel y se terminó con un buen volcando de chorro, efectivamente, en la última gala que culminó con, bueno, la representante, la canción representante de España en Eurovisión 2024, zorra, bornebulosa. Es que se nos está quedando un mundo precioso entre unas cosas y otras. Es que están pasando muchas cosas, Nerea, pero bueno. Se nos está quedando un mundo lindísimo. Me lo he pasado bien, han pasado muchas cosas. Mira, si has estado en un búnker, déjame que le cuente a la gente que si has estado en un búnker, lo que hizo Inés en la rueda de presa de presentación del Benidormes, fue que le preguntaron sobre la situación en Gaza. No, sobre la situación en Gaza no, sobre la presencia de Eurovisión, o sea, en Eurovisión de Israel, a lo cual yo dije, bueno, qué fuerte, ¿no? O sea, lo digo en nombre mío, no en nombre de RTVE, qué fuerte esto que ha acontecido el año pasado, ¿no? El veto a Rusia y en este caso que está siendo un crimen de lesa humanidad por muchos motivos y está habiendo un asedio indiscriminado sobre la población gazatí, pues lo mínimo que se puede hacer como ciudadano es exigir un alto al fuego. No dije mucho más. Una cosa preciosa y muy bien hecha, en la que además yo te notaba que estabas como intentando de, en plan, esta vez no la voy a liar, esta vez lo voy a hacer bien. Bueno, y sobre todo que quiero, insisto, ir en mi nombre, porque yo tengo mi libertad de expresión, claro, pero es que la movida, tía, es que depende de dónde estés, pues evidentemente puede afectar a según qué formatos o según qué cosas por la alcachofa. Entonces, bueno, Podium Podcast me permite decir estas cosas, pues yo se lo agradezco porque es que, en fin, que estamos en el lado correcto de la historia, Nerea, que es que no estamos diciendo otra cosa que no sea una defensa de los derechos humanos, que es que hasta el rey Felpudo VI está diciendo aquí, alto al fuego en Gaza, a ver si no lo voy a poder decir yo con mis siete kilos de glitter en los párpados. O sea, es que me parece una cosa como tan de cajón, ¿no? Sí, 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 que lo la estabas diciendo. Por favor, que se dejen de matar a personas, o sea, que estemos asistiendo, pues como se han dicho aquí en tantas ocasiones, a un genocidio en directo desde el otro lado del mundo y que estemos impertérritos, me parece, o sea, es que me parece de unos niveles de indignidad por parte de todo el mundo. O sea, no es que nosotros tengamos la palanca de cambio, pero, joder, algo se podrá hacer, tía. Cualquiera que tenga un altavoz público tiene la obligación moral en este momento de exigir un alto al fuego y de llamar por su nombre a lo que está sucediendo en Gaza. Es una masacre, es un genocidio y es una limpieza étnica. No es un conflicto. Mi compañera lo ha hecho y yo por eso le doy un pequeño aplauso sanitario a sus 24 hectáreas de coño. Anda, mi madre. Vamos con el programita de hoy. Esperemos que no nos corra, esperemos que no tenga muchas consecuencias. Las únicas consecuencias, el cariño de toda esta gente. Lo que ha pasado estos días es vergüenza nacional e internacional. 16 países han decidido suspender la financiación al organismo, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, un rua de la que depende la supervivencia de miles y miles de personas. Estados Unidos, en connivencia siempre con Israel, fue el primero en anunciar que dejaba de transmitir, de transferir dinero al organismo y le han seguido Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Países Bajos, unos cuantos, afortunadamente España, de momento no. Para explicarnos el porqué de este corte de grifo que es dramático para unas personas cuya situación ya es muy extrema, pues tenemos aquí a Raquel Martí, que es presidenta de España de la UNRUA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. ¿Cómo estás Raquel? ¿Qué tal? Hola, buenas. Encantada de estar aquí con vosotras. Raquel, ¿la supervivencia de cuánta gente depende ahora mismo de UNRUA? Pues si nos centramos únicamente en Gaza, son 2.300.000 personas que dependen ahora mismo de UNRUA, puesto que UNRUA es la operación más grande de Naciones Unidas en Gaza y por tanto la que está gestionando toda la ayuda humanitaria que entra dentro de la franja de Gaza y que ahora mismo tiene en sus instalaciones refugiadas a 1.700.000 personas. Pero no afecta solamente a Gaza. UNRUA opera también en Siria, en Líbano, en Jordania y en el resto del territorio palestino ocupado que incluye Cisjordania y Jerusalén Este. Aquí prestamos asistencia en educación, en total incluyendo Gaza a más de medio millón de niños y niñas. Tenemos una red de clínicas de salud que prestan asistencia a los 6 millones de refugiados de Palestina, servicios sociales, servicios de protección contra la violencia de género, servicios de protección a los menores, microcréditos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual afecta en total a 6 millones de personas. Pero la situación más grave es en Gaza porque retirar la financiación a UNRUA lo que significa es dejar a la deriva, por decirlo suave, a 2,3 millones de personas. Si lo digo más grave, diría que se está condenando al hambre a 2,3 millones de personas y probablemente a perder la vida. ¿En este momento está entrando algo de ayuda humanitaria en Gaza? Está entrando el 10% de las necesidades de esta población. Israel ejerce un bloqueo sobre la franja de Gaza, no es nuevo, lo lleva ejerciendo desde el año 2007, pero a partir del 7 de octubre, cuando se producen los atentados en Israel, Israel ordena el cierre de los cruces fronterizos, solamente permanece Rafah, el cruce fronterizo con Egipto abierto, por ahí ha estado entrando la ayuda. Pero este cruce es un cruce nada más que para personas, no tiene capacidad para la entrada de camiones y por ello, en el mejor de los casos, estaban entrando unos 100, 150 camiones diarios. Con la presión internacional se consigue que Israel abra el cruce de Keren-Shalon, que es un cruce que tiene mucha capacidad y es por donde entraba antes toda la ayuda humanitaria y todas las mercancías dentro de Gaza, y la suma de los dos cruces mantienen el mismo número de camiones entrando. Como digo, en el mejor de los casos, 150 a 200 camiones diarios. Esto significa que solamente se está cubriendo el 10% de las necesidades de una población y por ello ahora mismo hay declarada ya una hambruna por parte de Naciones Unidas que afecta a la totalidad de la población y que incluso hay medio millón de personas ahora mismo en Gaza que están sufriendo hambre extrema. Y solamente estamos pudiendo repartir entre un litro y un litro y medio diario por persona para cubrir sus necesidades, para beber, para hacer la comida y para sus necesidades asearse. No hay agua, no hay comida, no hay anestesia, no hay medicamentos, no hay nada y no es una situación reciente. Comentas que UNRUAD tiene una presencia ahí desde 2007, que es el momento en el que Israel impone este bloqueo aéreo, terrestre y marítimo contra la franja de Gaza. ¿Qué queda en Gaza? ¿Queda algo? Ahora mismo se ha destruido aproximadamente el 70% de las infraestructuras civiles de Gaza. Se han destruido colegios, mezquitas, hospitales, pozos de agua, mucha infraestructura de la red eléctrica, de la red de distribución de agua. Prácticamente la última noticia que tenemos es que hay aproximadamente unas 600.000 personas que no tienen un lugar al que regresar porque sus casas han sido totalmente arrasadas. Y todavía están llevándose a cabo los bombardeos israelíes. Ahora mismo los que están sufriendo mayor intensidad de estos ataques es en la gobernación de Han Yunis, que está en el sur, pero también han anunciado que van a continuar la operación en Gaza, perdón, en Rafaj, que es la gobernación más al sur, frontera con Egipto. Y ahora mismo Rafaj tiene ya más de la mitad de la población de Gaza en un territorio en el que antes solamente habitaban 150.000 personas. Y ahora hay aproximadamente 1.400.000 personas hacinadas y amenazan con una operación de la misma envergadura de la que están llevando a cabo en Han Yunis o la que hemos visto en el norte de Gaza. Se puede decir que se ha arrinconado por completo a la población hacia el norte. Y esto lo han dicho las autoridades israelíes también. Están dando la cara al mundo de que lo que se está haciendo... Comentas que se han destruido hospitales, que se han destruido colegios, mezquitas, pero también archivos, organismos, administraciones, documentación, ruinas arqueológicas... Es que eso, claro, tiene que ver con la destrucción total de la población civil. Y de sus posibilidades de subsistencia. Y de sus posibilidades de subsistencia. Porque, claro, ahora mismo en ese asedio no puedes hacer nada. O sea, no puedes construir, no puedes... Evidentemente, no hay nada en los mercados que comprar. Lo que estamos diciendo es que ya ni siquiera con la ayuda humanitaria, en el mejor de los casos que se abresen los corces fronterizos y entrar a la ayuda necesaria para toda la población, ni siquiera sí podríamos sacar a Gaza de la hambruna. Lo que estamos diciendo es que ahora mismo hace falta empezar a entrar bienes comerciales para que se reabran los mercados y para que las personas también puedan adquirir comida, alimentos en los mercados. Porque ahora mismo con una operación humanitaria no es suficiente para poder salvar a la población de Gaza. Y es lo que estamos solicitando. Que se abran más cruces fronterizos y que no entre solamente ayuda humanitaria si no vienes para los mercados de Gaza. Y sí, efectivamente, se está destruyendo hasta el patrimonio cultural e histórico de Gaza. ¿Y en ese sentido cortar las vías de supervivencia de la población civil no se podría considerar un crimen? Pues es lo que recoge la Convención contra la Prevención del Genocidio que no solamente lo que indica es una matanza de una población específica sino también acabar con sus medios de subsistencia se puede considerar genocidio. ¿Qué hay de cierto en esas acusaciones de Israel sobre la relación de UNRUA o de algunos empleados de la UNRUA con los ataques terroristas de Hamas? ¿Qué hay de cierto y por qué crees que se han apresurado antes de hacer ninguna comprobación esos 16 países en secundarlos y en cortaros completamente la ayuda? Yo no puedo confirmar o desmentir si esas acusaciones son ciertas. Sin embargo, Israel no nos ha proporcionado ninguna información no hemos visto el informe no hemos visto las pruebas Israel únicamente nos ha comunicado los nombres de los presuntos 12 participantes en estos ataques lo que ha hecho UNRUA es comprobar en primer lugar que evidentemente son nuestros trabajadores nosotros hemos identificado a 9 que enseguida por precaución hemos cancelado los contratos con ellos dos están muertos con lo cual ya no están en nuestro sistema y uno de ellos no hemos podido identificarle una vez con esta información esta constatación nuestro comisionado general ha viajado a Nueva York para informar personalmente al secretario general de Naciones Unidas y pedirle una investigación independiente por parte de Naciones Unidas el secretario lo ha ordenado así esta investigación que se ha puesto ya en marcha y esperemos que Israel pueda proporcionar las pruebas contundentes para confirmar que efectivamente 12 trabajadores de UNRUA participaron en esta acción también se ha abierto una investigación que está liderada por un ex ministro de exteriores francés en el que va a determinar los protocolos internos de UNRUA para confirmar que evidentemente nosotros no tenemos nada que ver con estos ataques y que el hecho de que 12 trabajadores de UNRUA puedan estar vinculados no quiere decir que toda una organización con 30.000 trabajadores trabajando desde hace 75 años tenga algo que ver con estos ataques el por qué se ha anunciado se quieren aferrar a esta situación bueno lo que preguntaba Nerea es por qué tres días antes de que se pronunciara la corte internacional de justicia pues la mayor parte de las pruebas de los datos en los que se basó la corte internacional de justicia fueron proporcionados por UNRUA entendemos que y sabemos por los comentarios que ha anunciado Netanyahu que esto es algo que no ha gustado y por otro lado también somos conscientes de que la mayor parte del gobierno israelí sobre todo por las declaraciones que ha vertido no le gusta a UNRUA incluso ha llegado a decir que para ganar esta guerra UNRUA tendría que ser eliminada por lo cual entendemos que además los miembros más dogmáticos del gobierno pues no están muy por la labor de permitirnos realizar nuestra labor a UNRUA con lo cual entendemos que es una parte más de la politización del conflicto de la situación y que Israel está dentro de sus objetivos ¿qué futuro le espera a la población gaza a ti con este pronóstico? pues desde luego que sin UNRUA ahora mismo no solamente la población va a morir bajo las bombas sino va a morir porque no va a tener una mínima protección y una mínima subsistencia que es la que le está proporcionando ahora mismo UNRUA porque UNRUA ahora mismo es la que se está encargando de todo dentro de Gaza es cierto que hay otros organismos como UNICEF el Programa Mundial de Alimentos incluso la OMS pero todas dependen de la logística y de la coordinación de UNRUA porque somos los únicos que tenemos esa capacidad somos los únicos que tenemos ese número de trabajadores ahora mismo de los 13.000 que teníamos quedan 3.000 que están todavía prestando sus servicios a la comunidad y poniendo su vida en riesgo para ello hay que recordar que 152 compañeros y compañeras han sido ya asesinados y ayer mismo nos atacaban un convoy con ayuda humanitaria que estábamos llevando hacia el norte de Gaza con lo cual una de las consecuencias yo diría más tristes de estas acusaciones y de esta respuesta por parte de la comunidad internacional es que trabajadores que llevan desde el 7 de octubre dando su vida para poder trabajar y llevar comida a su comunidad ahora mismo los donantes les están dando la espalda y les están criminalizando por algo que ellos no han compartido ni participado tenemos compañeros que sus casas han sido bombardeadas tenemos compañeros que su familia ha sido asesinada tenemos compañeros que se levantan de un colchón por las noches en uno de los refugios de Unrua y se levantan para ponerse a trabajar y el mensaje que llegan es una bofetada por parte de la comunidad internacional negándoles el poder seguir financiando para que ellos puedan distribuir la ayuda entre su población su comunidad Raquel por último antes de despedirte como ciudadanas de a pie ante lo que estamos viendo que como decía Inés antes es un genocidio en directo aunque España no haya cortado la financiación nosotras como gente de a pie que podemos hacer más allá de manifestarnos pues para nosotros es importante que la ciudadanía esté informada con lo cual para empezar a estar escuchando este programa informarse de lo que está pasando es muy importante y así tener un criterio propio que formarse y por supuesto si no están de acuerdo con la situación y piensan que deberían de ayudar a la población palestina a la población de Gaza en nuestra página web www.ayudagaza.com pueden hacer un donativo por pequeño que sea nos ayuda a seguir manteniendo la ayuda a la población de Palestina y su esperanza pues muchísimas gracias muchísimas gracias Raquel gracias por tu tiempo y por la labor gracias a vosotras un placer sequía histórica en Cataluña la Generalitat declara la emergencia la Generalitat ha anunciado que más de 200 municipios entre ellos el área metropolitana de Barcelona entran en fase de emergencia debido a la falta de reserva más de tres años de lluvias bajitas de ganadería intensiva han provocado el vaciado de los embalses y si está así la cosa en Cataluña imagínate en Almería que las reservas están a un 9% o sea que estamos pues en Mad Max en Mad Max y fijaos se subraya el tema de la ganadería intensiva para que luego después no pensemos que nuestra forma de consumo no puede impactar respecto del planeta vamos al punto de la sequía de hecho la Generalitat en esta situación ha dicho los ayuntamientos son los que vais a tener el control del turismo cuyos consumos se incluyen en el ámbito doméstico entonces pues podrán cortar el agua cuando lo estimen oportuno las organizaciones ambientales que están diciendo que puede que sea a consecuencia de una mala gestión entonces no solamente es por una falta de lluvia sino que bueno pues efectivamente el alto porcentaje de gestión privada en el consumo de agua en Cataluña pues es un problemón y junto con el modelo agrícola y ganadero invasivo intensivo descomunal suicida y todos los adjetivos tremendistas pues que se te puedan ocurrir cariño en ese sentido pues sin heredas Ayuso se ha tenido que pronunciar relacionando la sequía con el cierre de la Plaza de Toros de Barcelona ella ella ¿verdad? ella 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 y ya está hija bueno pero como lo ha relacionado es que son muy graciosos como lo ha relacionado pues porque muy sencillo con esta frase no conozco un lugar donde la prosperidad y la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una Plaza de Toros todo lo contrario le ha seguido la sequía el control político y el adoctrinamiento coló coló la sequía coló sequía lo consiguió cumplió una apuesta había hecho una apuesta no hay coño de colar la sequía en el cierre de la Plaza y todos en su casa pon las palabras Plaza de Toros y sequía en la misma perifrasis a ver qué sale y salió esto en plan olé eléctivamente las organizaciones han pedido cambiar el paradigma de la gestión del agua precisamente que está ahora mismo basado en suministrar agua a todos los sectores que la demandan como si fuera infinita y sin embargo que se apueste por de forma decidida una reducción progresiva empezando por los sectores efectivamente que más consumen pues nos vamos a otro lodazal en un lodazal empezamos y nos vamos a otro lodazal un lodazal local entrañable nacional vamos al tema del día que es a flipar el tema del día pues como bien sabrás Nerea este sábado se celebran los Goya y aprovechando que hace una semana también fueron los Feroz pues no queríamos perder la oportunidad de mencionar que bueno pues hubo un reportaje de investigación del país que revelaba que el director de cine Carlos Bermud como bien sabréis muchas según los testimonios de tres mujeres víctimas utilizó su posición en el cine para tener relaciones violentas no consentidas con ellas las tres mujeres una estudiante de cine una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural han hablado de sexo forzado de estrangulamientos de tocamientos e incluso una de ellas asegura haber sido encerrada en su casa en contra de su voluntad estos episodios que se narran tuvieron lugar entre 2014 y 2022 bueno llevamos un par de semanas reflexionando sobre todo esto haciendo análisis desde muchos sitios pero yo creo que no vamos a ir hacia ninguna parte no vamos a avanzar si nos quedamos en la lista de nombres de abusadores o sea si seguimos haciendo censo de cucarachas mal vamos si nos quedamos ahí y no nos fijamos en la cultura en la que estos hombres se mueven cómodamente esto no tiene tanto que ver con el sexo por supuesto tiene que ver con el sexo con el uso del sexo que hacen los hombres y el abuso tiene que ver con el trabajo tiene que ver con el poder y yo creo que ya va siendo hora fíjate de que en ciertos sectores hagamos huelga de darles la razón a determinados calvos porque esto ellos están moviendo en un ambiente en el que están a gusto y están a gusto porque si no te sometes a ciertos chantajes si no estás calladita si no haces como si no hubieras visto ciertas cosas a lo mejor te quedas sin curro no te lo vuelven a dar en un futuro y están tranquilos porque saben que no hay represalia exactamente por así decir si no pierdes por completo el capital social entonces claro es desmontar no solamente ir identificando uno por uno sino desmontar una cultura desde cero de la que ya hemos visto en el artículo del país que es cómplice pues muchísima gente que lo tenía en las narices pero que está todo el mundo callado pues porque claro quién es la primera que habla si de este o aquel depende depende tu curro pues precisamente vamos a analizarlo con los periodistas responsables del reportaje sobre estos episodios de violencia sexual nos acompañan físicamente Ana Marcos y Elena Reina y por teléfono tenemos a Gregorio Belinchón ¿cómo estáis? Hola ¿qué tal? muy bien gracias Gregorio ¿cómo estás? todo bien muchas gracias bueno lo primero yo creo que le gustaría conocer un poco al público general es cómo empieza todo esto cuánto tiempo ha durado esta investigación porque a lo mejor pues la gente dice fíjate que oportunistas para los Feroz o para los Goya en concreto Manolo Solo dijo esto en concreto efectivamente bueno y José Coronado remata diciendo haberlo denunciado en su día o no haber repetido bueno es que son muchas cosas contadnos un poquito ¿cómo empieza? empezó aproximadamente hace un año en la anterior edición de los Feroz en la fiesta posterior a la entrega de premios un productor empieza a a balanzarse besar sin su permiso a muchas personas parece que muchas callaron hasta que llegó a Jedet la actriz y ella sí denunció hizo que llamaran a la policía se activó un protocolo de los Feroz en este tipo de situaciones de agresión y yo ese fin de semana trabajaba en el periódico llegué el domingo vi las informaciones y escribimos la noticia la información del día lo que pasó la semana siguiente es que un poco hablando de la sección de cultura empezamos a pensar si una mujer joven entre decenas de personas para una agresión que todos veían que muchos estaban sufriendo pero que nadie callaba y que además parece que este tipo lo había hecho otras veces a lo mejor algo estaba cambiando a lo mejor era el momento de preguntarse si todas esas sospechas rumores que siempre hay en el cine bueno no solo en el cine pero en concreto en el cine son verdad hay que empezar a fijarse a investigar es un momento para hacerlo y lo siguiente que hicimos Gregorio y yo en ese primer momento que estábamos los dos fue como tres o cuatro días pues esto fue un domingo entre semana hicimos un primer reportaje hablando con algunas mujeres ya entonces ninguna quería dar su nombre nos contaban cosas que ellas consideraban que eran anecdóticas pero ya solo en esas conversaciones breves terminabas la conversación y ellas mismas pensaban bueno pues tal vez a lo mejor si era una agresión y en aquel reportaje Gregorio y yo dimos nuestros e-mails por si alguien conocía algún caso por si alguien quería hablar con nosotros y fue ahí cuando empezaron a llegar los primeros e-mails Gregorio tú llevas muchísimos años escribiendo sobre cine en el país conoces muy bien la industria el sector tienes amigos inevitablemente fuentes ¿cómo cae esto? bueno creo que lo que va a ventajar este artículo con respecto a otros sobreceses hay un cambio generacional como bien dice Ana claro alguien como el de es capaz de decir que no hace 30 años ¿quién decía que no? y en esta primera semana que estuvimos a la ley llamando sí que dimos cuenta que había como una atmósfera distinta ¿no? o sea había gente joven pero incluso gente de viejas generaciones del audiovisual que hablaban de una manera diferente ante lo que les había pasado había como otra percepción y otra sensación de bueno ya no se puede permitir bueno cae como pues como caen estas cosas a veces como una bomba y a veces alguien te ha venido a un colacito y dice codo codo guiño guiño ¿no? ya a esto lo debíamos venir ya pero rumores es diferente que hechos y el periodismo está basado hechos habéis dicho muy bien esto no nace sí nace del cine porque ocurre en el cine pero es algo que pasa en la sociedad española por desgracia en cualquier tipo ambiente porque casi siempre casi siempre el abuso sexual nace del abuso de poder absolutamente es una de las cosas que más se comentaban en esa alfombra roja de los feroz que es totalmente transversal las jerarquías de poder y como bueno pues resuena en otras muchas pues empresas o centros de trabajo donde efectivamente pues como tú comentabas antes Nerea al no haber una represalía directa pues parece como que hay mayor impunidad e incluso en los centros de conciliación previos a los bueno juicios por así decir de lo laboral cuesta una barbaridad que se contemple un moving o un abuso o un abuso dentro del del marco laboral o sea como pues pasar como pasó con Jenny Hermoso con el caso Jenny Hermoso y este tipo de cosas que se ha estado hablando todo el verano precisamente acerca de consentimiento en este punto que dificultades Elena habéis encontrado a la hora de hacer este trabajo claro ese trabajo planteaba un montón de dificultades desde el principio porque algo que estamos comentando es importante es que las mujeres o sea por mucho que haya un cambio generacional y que ahora se denuncia y tal en general no quieren hablar eso es algo que nosotros ya sabíamos que iba a pasar no nos llegaron millones de correos no nos llegaron bueno ni millones ni diez o sea quiero decir aquí este reportaje de investigación no está hecho con los correos que nos llegan a un buzón está hecho con un trabajo nuestro de buscarlas porque entendimos siempre que hay una parte desprotegida que si en un momento no denunció es porque o bien porque había una desigualdad laboral un abuso de poder por ese lado y que no iban a querer hablar y mucho menos con tres desconocidos que encima o sea una cosa es que se lo cuenten a su amiga y otra cosa es que se hagan un periódico entonces las dificultades fue la primera encontrarlas encontrarlas y no íbamos buscando a ningún director en concreto ni siquiera íbamos buscando directores sino hombres en la industria con cierto poder el que fuera de poder hacer algo y salir impunes entonces la primera dificultad fue buscar a mujeres entender por algunos rumores por cosas que nos habían llegado de alguna forma por dónde pues eso abordarlas y ver hasta qué punto querían hablar había muchas que no querían hablar y de otros casos y estas bueno no fue un trabajo sencillo no fue un cuéntame toda tu verdad y claro por supuesto y aquí te pongo todos mis papeles no no o sea estamos hablando de que esto pasó hace un año y fueron muchos meses de hablar con ellas muchos meses es cierto que por ejemplo a vosotros como periodistas para la gente que no sea profesional del medio cuando os llegan informaciones de este tipo o de cualquier otro tenéis que contrastar o sea es decir no cualquier correo que te envíe alguien lo presumes como verdadero al contrario no claro la primera pista llegó por un correo el resto como decía Elena tuvimos que ir a buscarlas porque otra cosa estas mujeres no se conocen entonces no son un grupo de mujeres que se hayan puesto de acuerdo y hayan venido todas juntas al periódico no cuando alguien te manda un correo donde no habla de este en este caso de Bermud sino que primero te tira una pista de otra cosa y luego te deja una postdata donde dice y a mí me pasó una vez te das un móvil y empiezas a llamarla y le mandas un audio porque a veces mensajes de whatsapp pues no es lo mismo y prefieres que escuche tu voz y cuando ya llevas tres audios te manda uno llorando diciendo han pasado tres años no se lo he dicho a nadie este era el caso de la chica a la que le arranca el sujetador y acabo de hablar con mi novio y él me ha dicho venga va cuéntaselo y se queda ahí y esto fue al principio y cuando ya vas a buscar al resto de mujeres tienes que volver a ella y convencerla y cuando la vas a convencer ya quedas con ella te tomas un café grabas la conversación que eso también es difícil poner a alguien una grabadora adelante y le tienes que decir tienes e-mails de cuando contactaste con él tienes mensajes no, no tengo porque tenía una blackberry o tenía un móvil y ahora tengo otro y se me ha olvidado las conversaciones de whatsapp o me afectó tanto que le bloqueé y lo tengo todo borrado vale ¿puedo hablar con las personas a las que se lo dijiste? sí y entonces llamas a varias personas de su entorno habitualmente pues su pareja amigos o familiares y esas conversaciones tampoco son agradables porque es verdad que ves la disposición que quieren contar la historia pero claro tienes que llamar a alguien y decirle a tu amiga ¿le pasó esto? ¿qué te contó? son toda una serie de cuestiones que a veces también como periodista creyendo su testimonio y poniéndolo en el centro que está en el centro de esta investigación sientes ¿estoy contribuyendo yo a esa revictimización de la que ellas a veces huyen y no quieren y por eso no han ido ni a la policía ni a un juzgado ni a un hospital? bueno de hecho es que como dato de un estudio precisamente que ha hecho la delegación del gobierno para violencia de género el tiempo que tardan las víctimas de violencia de género en verbalizar o denunciar situación es de ocho años y ocho meses de media y entre estas causas que impiden o retrasan que una mujer salga de la situación de violencia de género destaca precisamente el miedo a la reacción del agresor que no sé si esto Belinchón a lo mejor era una de las cuestiones que también planteaban en estas primeras llamadas mira no queremos problemas no queremos problemas ¿cuál es el miedo que hay en la industria del cine precisamente a denunciar estos casos o los otros que hay sobrevolando porque hay como ahora mismo por lo menos se ha confirmado además según el país 17 personas que tienen constancia de este relato por lo tanto si tienen constancia de este relato estoy seguro que hay otros directores productores que también se puede tirar del hilo bueno pero nosotros no tirábamos del hilo por los nombres sino por las víctimas es decir ellas venían a nosotros como bien ha contado Ana íbamos de dos en dos a verlas entonces fuimos como sacando yo creo que la industria del cine es como muchas otras industrias de España muy pequeñita entonces si tú sales en alto como mujer y hablas y dices algo de alguien tienes miedo claro que tienes miedo tienes miedo a volver a trabajar en tu vida a que como dice Ana te revictimicen te señalen no durante décadas hemos oído mucho hablar de las actrices conflictivas ¿verdad? y bajo las actrices conflictivas siempre ese paraguas en realidad muchas veces lo que escondía es alguien que había dicho que no a un productor o a un director una mujer que se había puesto alguna base sexual bueno pues es que ese miedo es latente y de verdad en la industria del cine hay un material muy delicado que es el físico de las actrices un material muy pequeño muy sensible que son los sentimientos pero aquí no estamos hablando solo de actrices estamos hablando de otro tipo de técnicos en nuestro caso ya veis que ninguna de las tres de las actrices era alguien que se había acercado a esa persona bien por lo laboral bien porque por la serie de cine había en Cucinas de Jornadas y había aparecido un creador magnético alguien que tiene una condición una posición de superioridad artística ética moral laboral como queramos llamarlo sobre otra persona y por tanto puede atrapar esa presa claro es un clima lo que decíamos al principio es un clima en el que no es el sexo no es el abuso sexual no es el intercambio sexual ni siquiera es el tener trabajo no tener trabajo quedarte fuera de ciertos círculos de influencia de poder o de amigos incluso o continuar en ellos es perder completamente el capital social y todo eso hay que explicarlo en una cobertura periodística y creo que ahora estamos en posición de hacerlo porque hay un mínimo de conciencia feminista dentro del periodismo hay una parte de la cobertura que me pareció en el momento de leerlo especialmente interesante que es cuando una de ellas dice que siguió quedando con el agresor y en este punto hay un párrafo en el que consultáis una experta sobre el por qué sobre que cuando eres agredida estás en un punto de negación sobre que parte de la autodefensa tiene que ver con negar lo que me ha sucedido y sobre como si no me ha pasado quizá él no se enfade y no me expulse por completo ¿qué reflexión hubo detrás de esas decisiones de llevar más allá el artículo y casi hacer pedagogía feminista que es lo que se está haciendo sí intentamos huir de la pedagogía feminista porque además si eso ya a los suscriptores les había tirado un poco para atrás el tema imagínate la pedagogía feminista teníamos comentarios como muy negativos porque madre mía pero y por otra cosa claro porque es decir a ver yo voy a poner los hechos tal y como son aunque Ana y a mí sobre todo a nosotras dos por ser mujeres quizá y porque puede ser que nos hayamos visto en situaciones similares o pare... sí nos sonaba normal que alguien repitiera teníamos que intentar explicárselo a un ciudadano común y claro bueno yo voy a terapia y hablé con mi psicóloga y le dije oye ¿tú has visto esto? ¿qué te parece? que luego lo consultamos con psicólogos en fin juristas y dice no es que es súper habitual o sea tenemos vamos a ver solo el 8% de las mujeres que sufren violencia de género denuncian entonces el otro 92% ¿qué pasa? que se alejan del agresor aunque sea su marido tenga dos hijos claro para nosotros estaba muy interiorizado el tema de que te puede violar tu marido para mucha gente durante 30 años durante 30 años entonces una jurista fue la que nos dijo pero vamos a ver es que esto o sea ya viéndolo con la lógica es que esto es completamente independiente o sea el hecho en sí el hecho delictivo se separa de todo lo que ella decida hacer después y luego está el tema para nosotros no hubo ninguna duda pero sí sabíamos que podía provocar dudas que una víctima no tiene que ser una mujer débil que llora y se hunde la más profunda depresión después de que le pase algo que una mujer también y es súper humano intenta minimizar algo porque nadie quiere ser una víctima porque nadie quiere asumir que perdió en algún momento el control de su vida o la autoestima que le acaban de arrebatar o porque quizá tienes que pensar mira eso no pasó ahora voy a ir yo y me lo voy a tirar y voy a ser yo ¿sabes? todo eso es realmente eso se parece más a una víctima real que a las otras muchas que también lo son pero que quizá son más extraordinarias y son de las que más sabemos esas víctimas ejemplares ¿quién fue? ¿quién habló con Carlos Bermud? los tres los tres los tres para despistarle bueno sí sobre todo porque era la primera vez que hacíamos algo así y pensamos que cuantos más testigos mejor ¿sabes? tomamos todas las precauciones le repetimos varias veces te estamos grabando puedes volver a llamar si tienes alguna duda consultanos si hay que repreguntar lo haremos era como una necesidad periodística de que entendiera que podía responder y que tenía las garantías que no íbamos ahí como un tribunal de acusación ese no es nuestro trabajo bueno pero sin embargo ante la pregunta ¿a qué se refiere con agravar la situación? responde Carlos Bermud hombre imagínate que estás con una persona que te dobla el tamaño y tú quieres parar vale y tú quieres decirlo para que pare pero a lo mejor no quieres ponerte tan tajante como para que la otra persona tú sientas que se va a enfadar más ¿sabes? o que vas a generar que la situación empeore hostias a ver si vas a estar hablando de una violación Carlos Bermud claro es que esto nos tiene a todo el mundo o sea cuando cuando y esto por favor contestad los tres cuando se produce estas declaraciones se os helaría la sangre en ese momento claro o sea bueno la verdad es que no sabíamos que esperar o sea cuando no sabíamos si nos iba a coger el teléfono y nos iba a gritar nos iba a mandar a la mierda o directamente al abogado se iba a poner a llorar no lo sabíamos pero lo que nos dimos cuenta bastante rápido es que había que dejarle hablar porque en esas respuestas está el tipo ¿no? entonces él empezó a hablar y ahí sí le repreguntamos como a qué se refiere con agravar y cuando siguió nos quedamos en silencio porque no era una cuestión de debatir con él sobre el consentimiento es que no queríamos huir de eso porque no hay que debatir con este señor sobre el consentimiento en todo caso podemos debatir aquí o luego con ellas o con expertas fue un momento de quedarnos en silencio y dejarle hablar Belinchón en este sentido bueno a qué situaciones os podéis enfrentar jurídicas desde el país o sea estáis amparados por el país qué líneas rojas hay de cara a poder seguir hablando de algunos de los testimonios porque las víctimas de momento se han presentado como anónimas ¿correcto? sí incidiendo en lo que dice Ana nosotros hemos reproducido las palabras de Carlos Bermud tal como nos las dijo hemos quitado alguna palabra por repeticiones o demás pero lo que dijo es lo que dijo es decir no hay ninguna tergiversación de sus palabras y estamos ya dos semanas después y por supuesto no se ha olvidado decir yo no dije eso porque dijo eso aparte que como bien repite Ana se la avisó desde el principio de esta conversación más de grabada y grabada bueno también nosotros los tres consultamos bueno hay un abogado del periódico que nos dijo no hay denuncia hay que cubrir el periódico de alguna manera sobre que existen esas personas entonces en la en la investigación de los abusos sexuales en la iglesia la pedagogía en la iglesia se dedició en algunos casos este formato que es la declaración anónima jurada a grandes rasgos es una declaración en la que las víctimas han contado en la primera persona lo que nos han contado a nosotros su caso y lo han firmado eso lo que sirve es para uno esas personas existen dos sí y pongo el sí Carlos Bermud nos denuncia que nos denuncia a nosotros tres y de manera subsidiaria al periódico ante un juez podemos decir estas son nuestras fuentes había unas personas no nos lo hemos inventado había unos testimonios no nos los hemos inventado no solo existe esa declaración jurídica anónima sino que tenemos las grabaciones de los testimonios de ellas que en un posible juicio si él nos demandara podríamos aportar pero también creíamos que era muy importante para el otro lado que son y que es a quien nosotros nos importa también no solo los lectores sino las víctimas esa declaración anónima protege la identidad de las víctimas no tenemos bueno sinceramente solo nosotros tres sabemos los nombres de las tres víctimas ni nuestros jefes saben los nombres de las víctimas confían en nuestro trabajo y de esa manera también protegíamos su anonimato y su seguridad habéis tenido que obviamente proteger a las fuentes pero también es un artículo perfectamente bien apuntalado yo no sé si porque hay 17 personas como antes mencionaba Inés entre las que hay productores actrices directores que tenían constancia de esto lo habéis os habéis pertrechado más que en otro tipo de temas en este sabiendo la respuesta que os ibais a encontrar o sea estáis sobreprotegidos está sobreapuntalado esta cobertura mediática sí porque es lo que decía Elena cuando hablaba de las víctimas perfectas nuestra sensación es que de las mujeres todo el mundo duda por eso este fin de semana lo contaba la defensora del lector la diferencia que había entre los comentarios a la noticia donde se cuestionaba que repitieran por ejemplo o si estábamos juzgando sexo adulto sexo violento entre adultos y luego pues lo que pasó en las formas de los ferozos o lo que veías en redes que la conversación el relato iba por otro lado primero que estaban muy como cerrando filas con ellas y entendiendo muchas cosas porque estos testimonios creo que no son ajenos a muchas mujeres ¿cuál es la diferencia? pues en el caso del país que investiga la pederastia en la iglesia y ahora ha empezado con los abusos en el deporte ¿de cuántos niños y niñas se ha dudado de que realmente un cura haya podido abusar de ellos? ¿qué pasa con las mujeres? ¿por qué hay que cuestionar todo? porque hay que cuestionar que repitieran ellas mismas dicen una frase que es bastante terrible que es cuando terminó esto yo sentía culpa vergüenza y me lo merezco por cosas como que como yo le abrí la puerta de mi casa es que me encantó el beso que me dio en el portal en el caso del testimonio 1 y le abrí la puerta de mi casa no, es que yo acepté ir a su casa a analizar una película es que yo fui yo le dije que sí y en el tercer testimonio dice bueno, es que yo volví más veces a su casa disociaba pero no le dije que no pues le trataba de reconducir en el sexo no me estaba gustando bueno si ellas mismas se cuestionan sienten culpa y vergüenza pues nosotros pensamos eso tenemos que llamar a un montón de gente tenemos que pedirlas aunque sea muy duro que revisen sus whatsapps las fotos tenemos que hablar con todos los amigos posibles porque las van a cuestionar bueno el Me Too precisamente el caso Weinstein comenzó con un trabajo periodístico y después de vuestro reportaje sobre Bermud han salido otras voces de mujeres denunciando como sabréis pues abusos sexuales por ejemplo por parte del director canario Armando Ravelo ¿creéis que precisamente habéis contribuido a abrir un camino y que con esto se facilita que las víctimas se sientan más seguras para hablar? o sea a lo mejor es una vía alternativa a una denuncia que en muchas ocasiones es como no esto no llega a ninguna parte esto tengo que presentar a otras cosas y sin embargo a lo mejor pues a través de un periódico de pronto pueden sentir amparo yo de hecho hablé con una de las víctimas del caso este de Canarias y ella nos dijo oye gracias porque fue leer eso y bueno yo creo que fue la primera reacción o sea que tuvimos así positiva porque ya lo que se comienza en redes pues nos da un poco igual al final nosotros estamos haciendo nuestro trabajo yo creo que a ver en la prensa española en general esto lo hemos debatido mucho casi siempre se dan las cosas con una denuncia con un sumario con cualquier cosa que tenga un papel realmente es fácil publicarse cualquier cosa o sea el tema es que nosotros no teníamos una denuncia que pasó lo mismo con otros casos como Ciro Guerra en Colombia o como Plácido Domingo pero costaba mucho más entonces nosotros creo que no es que las mujeres no tengan que ir a denunciar ojalá y algunas se atrevan a ir a denunciarlo a una comisaría si quieren y se sienten seguras pero es verdad que el trabajo de un periodista también es este y también este debe ser un lugar seguro para que cualquiera porque las otras las mujeres pueden denunciar de las formas o no hacerlo pero si quieren hacerlo pueden hacerlo por la vía judicial o pueden simplemente señalar una conducta reprobable a lo mejor estas mujeres no quieren que este tío vaya a la cárcel no están buscando eso a lo mejor lo que quieren es que deje de hacer lo que está haciendo entonces nosotros no sé si nos hemos convertido en un espacio seguro pero quizá bueno quizá hemos abierto un camino para que pues a lo mejor se acerque alguna mujer más a a contarnos algo que nosotros consideraremos que es de interés general porque esto al final no se trata de Vermouth se trata de una dinámica de un sistema que no solo está en el cine entonces pues ojalá y se sigan escribiendo y contando estas cosas más no solo en nuestro periódico sino que lo hagamos todos claro de parte de las víctimas hay autoconciencia creciente que hay de parte de los agresores Gregorio sabemos que te tienes que ir y antes porque te pillamos en medio de un curro muchas gracias por atendernos un ratito antes de que te vayas te quería preguntar ¿crees que hay autocrítica desde dentro del sector? ¿esto se recibe con rabia con miedo con recelo con sensación de ataque o injusticia como vimos en algunas declaraciones de los feroz tú has mencionado Manolo Solo y Coronado o ¿hay autocrítica sobre los abusos de poder? creo que intentar que haya una voz o una dinámica desde el sector es imposible porque no existe la voz existen tantas voces y tantas opiniones distintas ni siquiera ni de izquierda ni de derecha es que es muy heterogéneo sí que creo que hay unas generaciones jóvenes que no van a permitir que esto se vuelva a repetir o por lo menos van a poner muchas mayores dificultades o se van a apoyar entre ellas por ejemplo que ante generaciones precedentes creo que que eso se nota y se notaba mucho en la alfógena de los pedos quién te venía y cómo te hablaba ¿verdad? yo noté por ejemplo tengo que decirlo con cierto estupor y a veces agradecimiento ¿no? que cuando venían hombres te decían bueno algunos no y ellas también había gente que no quería hablar de esto pero había gente que te decía hombres te decían gracias por el trabajo periodístico y era muy bonito pero cuando venían ellas te decían gracias y ese gracias no nacía del trabajo periodístico nacía del interior con lo cual tú entendías este gracias por algo que te ha pasado a ti y ellas encontraron con un periódico pues muchísimas gracias Belinchón que vaya muy bien el trabajo abajo el trabajo nosotras somos un poco de ese lema pero bueno gracias también gracias como mujer y también pues como trabajadora del medio por precisamente bueno sois partícipes de preservar la democracia y es una forma muy bonita así que muchas gracias Belinchón por darnos este ratito un beso grande gracias a vosotras adiós y con vosotras pues precisamente todo lo que os habéis encontrado todos los expertos con los que habéis hablado durante bueno pues estos meses acerca del consentimiento sobre por qué se duda de si denunciar o no de si se da violencia o no si es normal o no este tipo de sexo a qué conclusiones personales habéis llegado la primera es que se duda siempre de las mujeres y que creo que por mucho que tuviéramos un debate súper intenso el verano pasado que se alargó gracias a la labor que hicieron las jugadoras de fútbol que fueron más allá del beso de Jenny Hermoso que consiguieron mejoras laborales estamos en enero y estamos cuestionando a tres mujeres porque repitieron con este hombre entonces supongo que desde una posición feminista siempre piensas que has avanzado diez pasos y entonces de repente te topas con esta realidad y no tal vez no haya retrocedido pero queda mucho más camino nosotras nunca tuvimos ninguna duda de que no estaban consintiendo y de hecho pensamos que su relato tenía que estar en el centro de la investigación porque era muy importante dejarlas hablar yo creo que lo que he aprendido es que hace falta mucho camino y que hay que creerse a las mujeres que nadie se levanta una mañana y dice a mí me han violado y me voy a hacer famosa y voy a ganar muchísimo dinero que las mujeres no se juntan como inquisidoras y van a buscar a hombres para cargárselos ni quemarlos en la hoguera que han pasado muchos años de algunos de estos casos que no hablaban ni con sus padres entonces no creerlas y luego creo que es importante que dejemos de imaginarnos que una violación es que un día por la noche vas caminando por la calle y un tipo te mete en un callejón y te viola porque si solo 8% de las mujeres de España denuncian es porque conocen a sus agresores porque es mucho más difícil para ellas en el imaginario de los hombres de la mayoría de los hombres con cero conciencia feminista el problema es ese que su imagen de la violación es un desconocido me empujo a un portal claro cuando esto no es así Elena yo a mí fíjate hay algo que siempre me molestó mucho porque yo no vengo del mundo del cine o sea yo no he escrito de cine ni de cultura yo sí me he dedicado más a víctimas y tal me molesta mucho el silencio y el silencio también posterior no digo de las mujeres que han podido sufrir esa violencia sino de la complicidad que asusta porque hasta hablando con esas 17 personas que conocían el relato del primer caso jolín sabían yo me podía sentir identificada ¿sabes? también con las mujeres que no dijeron nada o sea entiendo que se tiene que romper el silencio pero que es muy complicado y no solo por la precariedad que también es que esas mujeres también siguen teniendo miedo a que les llamen putas ¿sabes? y da rabia y da igual que tengan 30 años o sea esto es un eso pues ¿cómo podemos cambiar las cosas? pues es demasiado lento ¿no? es muy poco a poco pero bueno sí me quedo un poco con la sensación de que hemos hecho algo que teníamos que hacer y que que al final si no estamos si este este es nuestro trabajo y para esto sirve ¿no? para sacar cosas que están ahí que nadie está contando y espero que se sigan contando y que las mujeres encuentren un espacio donde sientan que su historia también es importante Berta Prieto escribía hace unos días en el país de una manera yo creo que súper clarividente y lúcida diciendo que bueno que esto no es un listado que además de un listado es un sistema y que Carlos Bromut es un pringado básicamente venía a decir que si es el que no ha podido parar esto es que es un pringado porque esto es un sistema y lo sabía todo el mundo y si 17 personas de la industria os han dicho confirmo pongo la mano en el fuego porque esto era así si desde los feroz del año pasado esto era así es que esto es una cultura esto no son unas manzanas podridas es una cultura la moraleja no sé si llamarlo moraleja o la comprensión de la gente del ciudadano medio hacia los abusos de poder en los que las mujeres siempre están en una posición subordinada está por yendo por el buen camino o no se está entendiendo nada pues yo creo que ahora la gente en el bar está debatiendo por lo menos ese día estaban hablando de esto y a mí eso mira me deja más tranquila o sea creo que que no sé si estamos avanzando pero por lo menos estamos empujando a que esto esté en la agenda o sea a que se hable de esto y espero que en ese debate en esa conversación salga algo mejor pero no hablar de eso me parece más preocupante creo que ese tema y que se hiciera así un poco viral algunos comentarios luego en los feroz y tal hizo que mucha gente tuviera que tener una opinión porque es que hay muchos hombres y mujeres que no tienen una opinión al respecto sobre a lo mejor sí sobre una violación pero no tanto sobre hasta dónde llega el consentimiento que es que es todo mucho más complejo sí o las estructuras que hemos hablado las jerarquías de poder esto me ha pasado a lo mejor con mi jefe que me ha dicho oye nos vamos a tomar algo y me ha pasado la mano por detrás de la oreja oye pues yo no me tengo porque usted no me tiene porque pasa o a lo mejor no hay mano detrás de la oreja a lo mejor es me tengo que ir a tomar algo con mi jefe para agradar y extralimitarme de mis funciones de mi convenio colectivo simplemente por no perder un curro claro o ese hombre que lo está viendo en las noticias y lo habla con su mujer y su mujer le dice pues a mí también me ha pasado tú que te pensabas o sea realmente a mí eso me parece mucho más interesante o sea yo he visto a mis padres a gente de generaciones pues más mayores hablando de esto y sintiendo que ya no pueden hacer los mismos comentarios que hacían hace cinco años tampoco sino que ahora tienen que tener una opinión un poquito más elaborada y a mí eso me parece que bueno y que tampoco hay nada malo por creerte una oferta de trabajo cuando acabas de empezar tu carrera laboral que el tipo al que admiras muchísimo un día te diga voy a montar una productora sabiendo cómo funciona la industria del cine de España que son empresas muy pequeñas que surgen los negocios siempre así porque hay que responsabilizar a una mujer de emocionarse con una oferta de trabajo y de intentarle caer bien o sea claro hay tantas cosas que anticipas cualquier trabajadora de verdad que anticipas cuando estás en una situación la que sea que no te gusta la quieres parar pero ya en tu cabeza hay 25 futuros posibles en los que si dices me voy no me gusta estate quieto para estoy incómoda me estoy agobiando ¿qué va a significar eso? no te vuelvo a llamar no vuelves a encontrar curro en tu vida eres una pesadera eres una problemática como ha comentado Belinchón actriz que habla más de la cuenta es que es muy problema no es que es muy problemática es que te ha parado los pies en un momento en el que estabas haciendo algo que no gustaba entonces claro es es parar de hacer es primero parar de hacerlo y ser consciente de de cuando estás abusando de tu poder y y para ellas pues es que es dar hacer huelga de dar la razón ya está sí y yo fíjate quería cerrar ya esta conversación con que bueno la escritora y crítica de televisión Lil Lozgur en el artículo publicado en en 2018 en The Week al hilo de todo lo que estaba sucediendo en el Me Too decía recuerda el sexo siempre va un paso por detrás del progreso social en otras áreas debido a su intimidad hablar de detalles es difícil y es bueno que por fin empecemos a hacerlo pero la próxima vez que nos inclinemos a preguntarnos por qué una mujer no mostró y solucionó inmediatamente su propia incomodidad podríamos preguntarnos por qué pasamos las décadas precedentes instruyéndola para que anulara las señales que ahora la culpamos de no reconocer y con esto pues ya nos vamos esperemos tener unos buenos Goya tenemos que decir claro ya están cambiando todos los protocolos ya la gente está alerta en las alfombras rojas estamos todos diciendo válgame pero bueno nosotras no solamente como mujeres sino también como profesionales os damos las gracias por haber abierto pues estas líneas me imagino que estáis en otras seguimos muchísimo ánimo porque no debe estar siendo nada fácil me consta pero bueno hay que seguir Ana Marcos Elena Reina Belinchón que se nos ha ido a currar muchísimas gracias a vosotras gracias por estar ahí una semana más bien sabíais que íbamos a hablar de esto pero como estáis muy incansables y a toda nuestra pecera también que se los quiere mucho nuestra Beona nuestra Jesús nuestra Lourdes nuestra Nico Sara y también Paula que están en casita besitos nos vemos la semana que viene saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras todos los miércoles en Podium Podcast